Bueno, el rival de Gazzir en la siguiente ronda, si no me equivoco, es o Reuto o BTA. Sale de este enfrentamiento, muchas expectativas por ver a BTA, que hace ya bastante tiempo que no lo vemos. Y ojito con Reuto que la clasificatoria te vi saltar. Muy buen nivel, muy buen nivel. Vamos a ver qué tal. Arranca BTA, Berse, está preparadísimo. Madrid, ¿estáis ready? ¿Sí o no? ¡Berse! ¡Ponlo a volar! Wow, 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 wow. Se lo damos en 3, 2, 1, 10. De 2, 1, vuelvo al escenario y vuelvo contento. Lleva tiempo sin ver a BTA en los eventos. Y pa' que me pongan a este puto excremento. Tú no eres un rival, tan solo es un calentamiento. Así que escucha, yo te mato en el patrón. Te desbarato, ven, niñato, te manchaco. Yo soy el mejor. ¿Habéis visto la pinta que tiene este cabrón? Es como si Novitas hubiese criado en el Bronx. Novitas te está explicando cómo cae en la caja. Él no sabe rapear, por eso las trabaja. ¿Qué te pasa, BTA? ¿Por qué te encajas? En el backstage era el movimiento naranja. Tú nervioso al pavo, yo sé que te la clavo. Primer año, primer daño. ¿Estamos? ¿Y tú qué sabes, loco? Yo entro rapeando. Este entra con su puta piel en blanco. En blanco porque es diferente, porque suelto frases que en mi piel van a juego junto a mi mente. Soy el movimiento naranja en la nacional, porque yo solo me muevo hacia la internacional. La contesto todo el rato, niñato, machaco. Saco rimas cuando tú solo eres un pinzapo. Me ven como al hombre del saco. Darme un micro a mí es como darle a Bruce Lee un hondunchakos. Y por eso te digo que ganarte es muy fácil. Hasta le dejo de Mary saber que eres un toyaco. Y va con nueve meses de retraso. Como el beta, lo que lo tuyo estamos hablando de años. Cállate, colega, sabes que te parto. La puerta abierta y tú chupando asfalto. Mira tu jeta, que no sé dónde tanto. El beta es el producto que caduca. Y yo el que te educa mientras tanto. Mientras tanto, solo tenemos con la calité. Que lo pone del duro cuando llega y el beta machoca los raves que dice que ya tienes piel. Si yo tengo bien, tú miro aquí en tele, le pones la rima también. Esto es un doble tempo, no es fusilar a la pared. Con Gachet me queda otro campeón. Es como tu posición, se te ha olvidado que quedas en dos. Así que mira cómo suelto, compa. Esto es un calentamiento. Yo pienso en la futura ronda. ¿Sabes quién parte la pase cuando lo revienta dentro de la base? ¿Cómo lo coge tranquilo cuando lo reviento dentro de los samples? Oye, compadre, tiquiristí, tiquiristí para darte. Es para ti, es para ti. La vieja confiable. No sabes ni dónde te metes, beta, porque te entrometes, coge la bagueta. Intenta darle fuerte, dime lo que intenta. La piel del dos limpio y yo le pshibayeta. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Un placer enfrentamiento porque son dos perfiles de freestyle bastante diferentes. Y veo a beta algo inseguro con su vuelta después de tanto. Y por otro lado, a Reuto también algo desconectado en la medición de los patrones. Pero igualmente ha tenido alguna frase muy interesante. Creo que Reuto ha ganado ese puntito en lo que viene siendo el apartado métrico. Pero creo que beta se ha ganado en la frontalidad y lo que viene siendo el enfrentamiento. Vamos a ver que está todo abierto. Vamos allá. Y me choca la mano, choca cuando lo estamos. ¿Sabes cómo lo veneramos? Sí, sí, sí. Te lo damos en tres, dos, uno. ¡Tiempo! Se me olvida el tempo, no se me olvida hacerlo. La auto de la vida cada vez que tú lágrimas un sentimiento. En el asfalto, corrupto, estás falto de talento. Yo te escupo, ese es el cubo que le meto al resto. Tú llevas todo el rato diciendo lo mismo, fucking real. Hablando de eso, solo dices tonterías. Y la diferencia de antes me suena, tía. Yo tengo la vieja confiable y tu vieja es la que todos confían. Confían porque el amor se fue una madre. Y ha venido a casa cualquier colega y lo ha tratado como otro rapper. Si no ella estaba por hacerle gracias al Jaime. ¿Tú quién eres? ¿El beta, el freestyle de antes? Sí, yo soy el mejor freestyler. El que se siente viendo a chihuahuas como un rock bailer. El que suelta frases que te maten. Y este freestyler me causa efectos secundarios como vacunas de Pfizer. No te preocupes, Mary, que te pago sin calzonazos. Si se encara, no solo reloj con la cara de un guantazo. El taco más reúno hace años. Pero la experiencia vale algo y te lo devuelvo con el triple de daño. Yo no te voy a dar un guantazo porque te respeto, perro. Y porque vengo de una cultura que la representan los negros. Yo más bien voy a ser un PCR en este evento. Porque mis frases no te pegan, te perforan el cerebro. Mira, ya lo sabes cuando llega el freestyler. Si el Red Bull ha visto el Sizer, podría contarte que esa frase y esa base la soltaste dos veces. Relativamente la vieja, confiable. Otra vez con las viejas, un normal. Ya lo entiendo, eso porque en la batalla estoy siendo tu papá. ¿Te llamas Reuto? ¿Te llamas sí, campeón? Arre, un tonto menos de la competición. Me llamo Reuto, me llamo talento, me llamo esfuerzo, me llamo constancia, me llamo gracia, fluyendo en esto. Me llamo la perspicacia que no tiene el resto. Arresto domiciliario de sus sentimientos. De mis sentimientos, los que tengo por dentro, lo que saco en la batalla cuando quedo sin aliento. Para mí este es un excremento, techo de la cultura como Cristo echando a gente de su templo. Yo soy San Pedro y no te niego tres veces. A veces me aborrece ver lo que hacéis en las bases el resto. Eh, que no sabéis cómo va esto. El Beta se enfrenta contra su peor rendimiento. Me enfrento con mi rendimiento en el track y mi único problema hace tiempo se llamaba la ansiedad. Pero esta vez no existe, solo existe BTA. Y dentro de tres rondas levanta el campeonato nacional. Muy buen cierre de BTA, pero he de decir que a lo largo de la batalla creo que Reuto ha hecho que su estilo prevalezca sobre el escenario y BTA no ha conseguido meter a Reuto en su terreno, en donde él es mejor. Estoy de acuerdo, aunque no sé por qué me temo. O sea, me temo porque vuelo en el ambiente una réplica. No sé cómo lo ves tú. Vamos a ver la intuición de piezas. Pues piezas... Yo no sé si la vieja confiable se refiere a mí, pero yo soy un viejo confiable y a veces palpo cosas. El número de la lotería me lo tienes que chivar también. Ojo, muchas réplicas. Vamos con la cuarta réplica y tan solo estamos en la cuarta batalla de los estados de final. Espectacular. Perfecto. Perse está ready, ¿verdad? Oye, Madrid, ¿estáis ready? ¿Sí o no? Eso es. Perse, suéltame, Sebi. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Lo de siempre, pero bueno, cabrón. Aquí no me hables de nombre, no pesa como en Death Note. Ya sabes, loco, te doblego. Pa' que den réplica tienes que hacerme un pequeño corte. Pero yo cortarte el cuello. Hablando de Death Note, se la curra la estructura, pero nos inspira. Qué locura, me llaman Kira. ¿Y tú qué sabes cuando el verso te titura? Se violador del verso y viola tu vida. No te llaman Kura, no eres la Iyagami. Yo te estoy mirando con los ojos de un Shinigami. Así que mejor que te bajes de este tatami. Tienes un cinturo blanco y yo soy el profesor Miyagi. Pero sabes que este vuelve cada vez que entro. Nadie lo resuelve, deja que concentre el tiempo. Cuando lo complete y te documenté el asunto, este cabronazo solo es un excremento. Otra vez con excremento. Venga, seguid dándole réplicas en este evento. Por lo que se ve y por lo que me encuentro, parece que pesa más en al Rulleno que en los push con argumento. Mirad a tu puta casa y no salgas en cuatro meses. A la cuarentena voluntaria, pesa a quien le pese. Nadie sabe loca, aunque te convence. No eres el beta de antes, no lo eres. No te esfuerces. Claro que he hecho la cuarentena. Estuve en 2020 ahí dentro llorando entre penas. Y gracias a gente que representa en toda la cena, hoy en día está viva gente como la puta de tu abuela. La puta de mi abuela no está muerto, pero debuta cada vez que una frase bufa en el boom-bap entra. Oye, loco, dime cómo se concentra. San Pedro abre la puerta, pero vétate la tierra. San Pedro abre la puerta a todos los raperos, pero yo tengo todas sus cabezas como llavero. Así que te mando pa' afuera. Sobras en esta cena como en última cena María Magdalena. Yo no sobro en la cena, dime cuándo dudas. El papo va a dar pena y se cree que luego estructura. Esta condena va a ser demasiado duda. En la última cena, él solo se veía si Judas. ¡Tiempo! Pese a ser un 4x4, me ha dado la sensación de que cada uno ha hecho una batalla totalmente diferente. No ha habido un cruce, no ha habido un crossover. Una contraargumentación, un hilo. Muy confuso, muy confuso. Si me tengo que quedar con alguien, me quedo con BTA. Y si no lleváramos tantas réplicas, dirían que darían una segunda réplica, pero yo creo que ya sería como... Yo creo que no. Vamos a quedar como que no nos mojamos. Yo creo que no. Es de BTA. BTA, pues ojito zasco, que iba por donde te comentaba. Tendremos al malagueño en cuarto de final, enfrentándose a Gacir, reviviendo ese enfrentamiento histórico de la final nacional de Barcelona de 2019. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Oye! Gracias por ver el video.